¿Te han hipnotizado alguna vez? No. Relájate. Uno, dos, tres. Alguien desesperanzado es fácil atrapar. Por los espíritus del mal. Ten cuidado. ¿Qué pasa? ¿Creíste que era un cuento de hadas? Antes de ser atrapado... Nina... La mano del demonio. Próximamente. La mano del demonio. La mano del demonio. La mano del demonio. ¡Suscríbete al canal!